Mi nombre es Jasmiel Andújar Esteves, vengo de Andrés Boca Chica, Los Tanquecitos. Me enteré de esta beca por mi madre que es maestra y llevaron la información a la escuela. Mis expectativas son aprender el inglés más fluido para poder ejercerlo cuando quiere estudiar en el extranjero. Conseguir esta beca fue muy fácil porque solo tuve que llevar mis documentos y hoy en día tengo mi beca.